Hola, espero que se encuentren bien, hoy les traemos el capítulo 8 de Demonios Saiyajin, espero que les guste. Antes de empezar no se olviden, en comentar, suscribirse y darle al botón de me gusta. Al final del video mandaremos saludos. Si más Naruto, comenzamos. El ámbar se destruyó. De este sale una energía monstruosa, de color negro. Van dice. Capitán, ya he sentido esto antes, no puede ser. Jericho dice. Siento calor, mi interior quema. Gila dice. ¿Cómo pudo escapar del ámbar? Se puede ver a Goku, su rostro no tenía ninguna emoción, en su brazo izquierdo estaba cubierta de marcas, como parte de su rostro. Goku con gran velocidad le quita su brazalete, y le corta su mano. Gila grita del dolor. El rostro de Goku no mostraba nada, es como si no tuviera alma. Goku se coloca su brazalete, saca la hoja oculta, y con un golpe al aire, manda lejos a Jericho y a Gila. Jericho usa una piedra de curación. Jericho dice. Esto no estaba planeado. ¿Cómo es que pudo liberarse? Van aparece atrás de ellas y dice. Creo que esto no es bueno, hola perico. Jericho dice. Es Jericho. Van dice. Ah, lo siento, también me tome la libertad de sanar, cuencas mágicas, ¿eh? Tienes juguetes interesantes. Van exaltado dice. Atentas. Van se acerca con velocidad a Goku y dice. ¿En serio? ¿Eres el capitán? Goku con gran facilidad parte a la mitad a Van. Liz dice. ¿Qué le pasó al señor Goku Auk? Auk dice. No lo sé, en verdad es el Goku que conocemos. Goku aparece en frente de Liz, Elizabeth y Auk. Goku se acerca y la solfatea. Goku levanta su brazo derecho, crea una ala, y con gran velocidad sale volando. Goku cae en donde se encontraba Kim y el Bran. El Bran dice. Al juzgar tu apariencia. Goku no lo deja terminar y le da un golpe, pero el Bran lo bloquea. Goku desaparece, le da un golpe en la barbilla que lo levanta algunos metros, en el aire le da una combinación de golpes en el estómago, el Bran lo golpea con su puño y lo manda hacia el suelo. El Bran dice. Tu apariencia es diferente a las de Jericho y Gila, Capitán Goku, qué hermoso accidente es este, esto existió desde un principio no Capitán. Un cuerpo muerto respondiendo a la sangre de demonio, ahora entiendo por qué el ámbar de las diosas, no pudo contenerte, muy bien capitán, estoy interesado en aprender más si no te molesta. El Bran se pone en pose de pelea, Goku extiende sus dos manos, y de ellas surgen dos espadas de color negro, y su brillo era de color morado. Goku se eleva a una gran altura y dando un golpe, hacia donde se encontraba el Bran, crea unos cortes alrededor de este. El Bran solo gritaba de la emoción, el Bran intentó visualizar a Goku, pero este ya no se encontraba, Goku aparece atrás de él, y con las espadas le da un golpe en la espalda que lo manda algo lejos. El Bran intenta reponerse, pero Goku aparece abajo de él, y con gran fuerza, le da un golpe con sus pies para elevarlo hacia el cielo, Goku desaparece, y se coloca por encima de El Bran, y con las espadas le da un golpe de hacha, el cuerpo de El Bran sale con gran fuerza hacia el suelo, al llegar al suelo crea un gran cráter. El Bran se para con algo de dificultad, y sacando una libreta a punta. Bien, su velocidad ha aumentado, como su fuerza, y pude observar que sus heridas se curaron, si que es un monstruo infernal. Goku se coloca atrás de él y dice, que soy un monstruo infernal. Te equivocas, soy el mismo demonio. El Bran intenta reaccionar pero era demasiado tarde, Goku le da un golpe que lo manda lejos. El Bran dice, caballeros quiero que me entreguen todo su poder. Hendrickson y los demás caballeros, entregan su poder, a tal grado que varios cayeron desmayados. Goku se acercaba con gran velocidad, hacia El Bran. El Bran da un golpe tan violento que manda lejos a Goku, dejando caer su brazalete. Al quedar clavado el cuerpo de Goku, sus marcas desaparecieron. El Bran dice, por un momento estuve preocupado, aún así, pude detener a este desgraciado con un golpe preciso, así los ocho pecados capitales, han sido derrotados, devolveré a las princesas y cumpliré la misión. Liz dice, no puede ser. Auk dice, carajo, soy el único guerrero que queda. El Bran se posiciona adelante de Goku y dice, supongo que tengo que eliminarlo, antes de que reaccione. Auk dice, si no hacemos nada lo va a matar. Liz con preocupación. Señor Goku. Van tapa la boca de Liz, y dice, aún pueden correr, esto está mal. Elizabeth dice, señor Van, no quera, que lo abandonemos. Meliodas carga a Elizabeth mientras corre, Van carga a Liz y a Kim. Liz dice, bájeme. Van con preocupación. Te bajaré cuando estemos a salvo. Auk nervioso dice, nunca había visto tan preocupado a Van. El Bran dice, es una vergüenza, que salgan corriendo de una pelea. El Bran intenta agarrar a Goku, pero, el martillo de Diana se interpone. El Bran con prepotencia dice, vaya, vaya, sigues con vida Diana la serpiente. Diana agarra con delicadeza el cuerpo de Goku, y con preocupación dice, capitán. El Bran con interrumpir su tierna reunión, pero no prefieres lidiar conmigo. Diana con una vocería dice, fuiste, tú. El Bran dice, si me entregas al criminal, y a las princesas, no pondré una mano a ti ni a tus. Diana interrumpe al Bran, y con más seriedad dice, tú hiciste esto. El Bran se aparta y dice, sabes, te daré un consejo, no te involucres con inútiles. Diana con gran furia dice, fuiste tú, quien lastimó al capitán. Diana levanta a Gideon, e intenta golpear a El Bran, pero este los esquiva. Hendrickson dice, retírate ahora. El Bran dice, está bien, me retiro. Diana con gran fuerza golpea el suelo, y dice, catástrofe de madre tierra. Todos intentan correr, lo más rápido que pueden. Meliodas dice, ven, estuvo cerca. Diana aparece y dice, hola. Liz se acerca, y con preocupación dice, señor Goku. Goku algo cansado dice, ¿qué pasó? Diana acerca a Goku, mientras lo frota contra su cachete, Diana baja a Goku. Liz empezaba a llorar y dice, señor Goku. Pero Ban con gran velocidad le da un golpe a Goku que lo manda lejos, Ban dice, perdón capitán, así quedamos a mano, ¿sí? Goku en la piedra dice, sí, a mano. Liz se acerca hacia Goku y con preocupación dice, señor Goku. Goku algo herido dice, discúlpame. Liz ayuda a levantar a Goku, mientras que ella derramaba algunas lágrimas. Liz abraza a Goku. Goku dudoso. ¿Por qué haces esto? Liz con algunas lágrimas, repetía el nombre de Goku. Goku con una voz tranquila dice, oye, te digo algo. Liz solo dice que sí. Goku tocando el trasero de Liz, dice, no traes nada abajo. Diana con enojo. Capitán. Una piedra se deshace, y se encontraba a Gryamor con el cuerpo de Verónica. Gryamor con tristeza dice, soy un fracaso como caballero sacro, no pude protegerle, falle, le falle a las dos. Elizabeth dice. Gracias por cuidar a mi hermana, por favor, sepultala en el lago. ¿Quién es? Ella amaba ese lugar. Gryamor se marcha. Auk dice, oigan, ¿creen que regrese al reino? Goku dice, ni idea, quizás los caballeros sacros, no sean una orden monolítica. Ban dice, oye algo me inquieta, ¿y tu brazalete? Goku despreocupado. MMMM, creo que lo robaron. Liz dice, pero ese brazalete, era muy importante, ¿no le inquieta? Goku con una voz seria. Todo esto me inquieta, la situación es muy seria. Liz se desanima. Goku con una sonrisa y una voz alegre dice, pero, tú estás bien, eso es lo que realmente importa. El rostro de Liz, se puso del mismo color de su cabello. Diana levanta a Goku y con un puchero dice. Yo también estoy bien. Goku dice, pero ¿de qué hablas? Si eres gigante, nadie te puede hacer daño. Saben, aún mi hermano tiene su espada y eso me tranquiliza. Meliodas con una cara chibi dice, MMMM, bueno, se me callo en la pelea. Goku pone una cara póker, y le da un golpe en la cabeza. Meliodas cómicamente saca unas lágrimas, y con dolor dice, pero, ¿por qué hiciste eso? Goku dice, porque perdiste tu espada. Meliodas sobándose su cabeza. Pero, si tú perdiste tu brazalete, Goku enojado cómicamente. No me contestes, soy tu hermano mayor. Todos rieron por la escena, que tenían los hermanos. Al amanecer. Auk dice, MMMM, el amanecer matutino es lo que necesita un cerdo, para estar bien. Liz y Diana hablaban de lo sucedido. Van y Kim entrenaban. Kim cuestiona sobre la marca, y la energía demoníaca que sintió con Goku. Van enojado, y defendiendo a Goku. Yo era un miserable, fui un miserable desde que nací, daba igual en donde estaba o que hiciera, nadie confiaba en mí, los únicos que me mostraron otra cara fueron Elaine y el capitán. Con Goku y Meliodas. Meliodas con seriedad dice. Aún no comprendo, cómo esos caballeros acros se hicieron tan fuertes. Goku serio dice. Supongo que a partir de ahora no habrá marcha atrás. Goku agarra una rama y dice. Quizás lo mejor sea esperar. Goku da un golpe en el aire. Hasta aquí termina el capítulo 8, de Demonios Saiyajin. Espero que les haya gustado. Mandaremos unos saludos. Un saludo a Dylan Alctivar Molina. Un saludo a Gabriel Cordobayeren. Un saludo a YoSoyBrunoDBS. Un saludo a Joana Rodríguez. Un saludo a JNGEdgarGamerXD. Un saludo a Elizabeth Enciso Santiago. Un saludo a Joel Pavón. Un saludo a Mateo Ford. Un saludo a Fran Sempai. Un saludo a Naemias Rivarola. Un saludo a Claudio Ezequiel Navarrete. Un saludo a Juan Gamerit. Un saludo a Meliodas el dragón de la ira. Un saludo a ProSix Fanfics. Un saludo a SHRKBadboy. Un saludo a ArtuXD. Un saludo a Yandry Walter González. Un saludo a Mahi. Un saludo a Sasuke Bato. Si quieren un saludo, dejaremos un comentario fijo. Ya subí el otro fanfic, que les comente, espero que lo apoyen, debido a que, estaré intercalando los fanfics, por lo que una semana le tocará a Renacer, y otra a Demonios Saiyajin, ya que así, puedo adelantar capítulos, o editarlos mejor. Antes de terminar, no se olviden en comentar, suscribirse y darle al botón de me gusta. Y sin nada más que decir, se despide su amigo Goku Serfic, adiós. Gracias por ver el video.